Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S.I.N. Hoy, viernes 12 de septiembre, les informa Llame el Canal. Y Oliver Balbuena, nosotros siempre agradecidos con ustedes que nos siguen en vivo a través de Color Visión Canal 9 aquí en la República Dominicana y conectados en cualquier lugar del mundo en nuestro canal de YouTube. Bueno, iniciamos con el plan para formalizar el trabajo doméstico, un salario mínimo y el establecimiento de un horario que enfrenta aún antes de su puesta en marcha a diversos sectores involucrados. Mientras los empleadores consideraron como drásticas algunas medidas, representantes de las trabajadoras domésticas calificaron como un paso de avance en los lineamientos en favor de ese sector. Pasamos con Carolina Oleaga, que nos cierren los detalles de ese sector de los jardines. Buenas tardes, Carolina. Así es, a solo un día de que fueron anunciadas las resoluciones para regular el trabajo doméstico, algunos empleadores consideraron que por la inestabilidad que impera en ese sector, el gobierno debió establecer un periodo de prueba para luego formalizar el contrato laboral. De que tú no tienes una persona estable, un trabajador estable, que te va a durar el día que tú menos pienses, la trabajadora se va. Que la empleada tenga más de seis meses, para entonces uno ponerla como una persona trabajadora, con todo lo que ellos piden que debe de tener. El límite de ocho horas diarias también encontró el rechazo de algunos empleadores, ya que señalaron que una vez terminada la jornada del día, se verán en la obligación de pagar horas extras. Porque con una tú no vas a poder resistir, tienes que buscar otra. Porque si son ocho horas, tú tienes que buscar otra porque tú sales a trabajar y tú no sales cuando llegas. Y la mayoría de la gente casi trabaja doce horas en este país. De inmediato la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras salió en defensa del sector y señaló que como en otras áreas, las horas adicionales en el trabajo doméstico deben ser pagadas. De que no puedes seguir bajo el concepto del empleador, espérame hasta que yo llegue, porque esa otra persona también tiene una cadena que la está esperando. Bueno, que contraten otra, ocho horas más. Por su lado, al indicar que el trabajo doméstico es el tercer sector que más empleos genera a las mujeres, el ministro de Economía manifestó que las nuevas resoluciones dignificarán el trabajo del hogar. Y ese sector estaba completamente desprotegido. Este es un paso de avance, no será perfecto, pero es un salto cuantitativo. Las resoluciones contemplan que las empleadas domésticas trabajarán no más de 44 horas a la semana, tendrán derecho a la legalía pascual y deberán ser incluidas por sus empleadores en la seguridad social. Las autoridades informaron que dichas resoluciones entrarán en vigencia en los próximos 90 días. Es todo de mi parte. Bueno, con usted.